Cuando pintas en el bolín con sol, cuando sin prisa sos presa del reloj, como a esa cola que la hace carnaval, como la risa se mete sin pensar, y se te acerca y más cerca la veré, cantamos grandes, piensas mientras caes, y le das vuelta al asunto y te mareó, la ibas te piola y ahí fue cuando te andó. Música Hay canción para este amor que siempre te hace cantar, hay canción para este amor que siempre te hace cantar, hay canción para este amor que siempre te hace cantar, hay canción para este amor que siempre te hace cantar. Música Música Hay canción para este amor que siempre te hace cantar, hay canción para este amor que siempre te hace cantar. Música Cuando pintas en el bolín con sol, cuando sin prisa sos presa del reloj, como a esa cola que la hace carnaval, como la risa se mete sin pensar, y se te acerca y más cerca la veré, ya están los grandes, piensas mientras caes. Música Música Música